Ay que barbaridad que mi celo ya no da, lo tengo que tirar para que me pueda cansar Que quiere ser la leche que caja no está en la vida, se me hace que de plano me dedico a otra comida Ay que barbaridad que mi celo ya no da, lo tengo que tirar para que me pueda cansar Ay que barbaridad que mi celo ya no da, lo tengo que tirar para que me pueda cansar Mis hijos me preguntan que hago con mi dinero, yo solo le contesto cuídense de los grateros Mis hijos me preguntan que hago con mi dinero, yo solo le contesto cuídense de los grateros Ay, qué barbaridad, que mi suelo ya no da, lo tengo que tirar, para que me pueda alcanzar. Ay, qué barbaridad, que mi suelo ya no da, lo tengo que tirar, para que me pueda alcanzar. Qué cara está la leche, qué cara está la vida, se me hace que de plan no me dedico a otra bobina. Qué cara está la leche, qué cara está la vida, se me hace que de plan no me dedico a otra bobina. Y esto qué dice, chido, chido. Chido, 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 chido Chido, 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 chón Aquí le va ese gantacha muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chón Si usted quiere conocerme, póngale mucha atención Chido, 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 chido Chido, 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 chón Aquí le va ese gantacha muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chón Si usted quiere conocerme, póngale mucha atención Bajo chicle, pego duro, tengo chabas de a montón Ando en bici, jugo en pipa, a los brazos estoy corto Hago repas, hago tantas, hago esquina al cobrador Sin disputas, tiene bronca, yo también soy boxeador Chido, 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 chido Chido, 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 chón Aquí le va ese gantacha muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chón Si usted quiere conocerme, póngale mucha atención Chido, 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 chido Chido, 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 chón Aquí le va ese gantacha muy bueno pa'l vacilón Chido, 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 chido Chido, 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 chón Si usted quiere conocerme, póngale mucha atención Bajo chicle, pego duro, tengo chabas de a montón Ando en bici, fumo en pipa, a los tranzas del gordón Hago ripas, hago tantas, hago esquina al cobrador Mi cuate tiene bronca, yo también soy boxeador Los usa Oye papá Saludos para los amigos de Mercado Pino Suárez Hago chicle, pego duro, tengo chabas de a montón Ando en bici, fumo en pipa, a los tranzas del gordón Hago ripas, hago tantas, hago esquina al cobrador Si mi cuate tiene bronca, yo también soy boxeador Síguela bailando, síguela gozando Hey, 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 hey Y nos vamos con este tevita sabrosido que dice Que no me quiso el ejército ¡Voy a la! Ya de ejército nos fuimos, Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos, por defecto nos falló Federico por piel plano, a Luis por asma royal Y a mí solo me encontraron una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinitas, 30 quedas en cada riñón Y uno, tres, dos, cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinitas, 20 quedas en cada riñón Y uno, tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Salud, salud, cita de buena Ahora la vida la paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Ahora la vida la paso yo Siempre diciendo salud Ya sé que éxito nos fuimos Federico, Luis y yo Ni uno de los tres pasamos, por defecto nos falló Federico por piel plano, a Luis por asma royal Y a mí solo me encontraron una cruda realidad En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinitas, 30 quedas en cada riñón Y uno, tres o cuatro litros de agua en cada pulmón En la sangre un 99% de alcohol Y un 92% también de colesterol Como mil quinitas, 20 quedas en cada riñón Y uno, tres o cuatro litros de agua en cada pulmón Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Salud, cita de buena Ahora la vida la paso yo Siempre diciendo salud Que no me quiso el ejército Porque me falta salud Ahora la vida la paso yo Siempre diciendo salud Cita, compadre ¡Ey, ey, ey, ey! Síguela bailando Síguela gozando Rápidamente Este rico, sabrosito tema que dice Ni tan gorda Y ni tan placa Así es, compadre De buen tanto De buen tanto Eso dice Como Y hablando de las muchachas Cada vez se pone de acuerdo A algunas le gustan gordas A otros pollos muy tiernos Y un amigo me pregunta ¿Qué cuál es mi preferida? Pensaba en mi muñequita Tan solo es como yo Ni tan gorda, ni tan placa Que no se dan a miguera Con principios muy morales Y que mucho a mí me quiera Cariñosa comprensiva Siempre novia Siempre amante Fui buena pa' la cocina Pero más pa' el amor Y hablando de las muchachas Hay polemás de discusiones Que si una bota cancón sí No tiene mil pretensiones Por eso te recomiendo Que tengas mucho cuidado A los meses que es que manda Tu sufrido corazón Ni tan gorda, ni tan placa Que no se dan a miguera Con principios muy morales Y que mucho a mí me quiera Cariñosa comprensiva Siempre herón Siempre amante Muy buena pa' la cocina Pero más pa' el amor Y que mucho a mí me quiera Gracias por ver el video